Manos arriba, bienvenidos a aquí, sígueme en un minuto Después de varias generaciones, los hijos de Israel van a heredar la tierra prometida ¡Olé! Pero siempre había oposición para todas las cosas Se encontraron con obstáculos Quiero que cierres los ojos y te imagines Estás tú ahí, el río Jordán de por medio, ok Luego los muros de Jericho Y un iniquo pero poderoso pueblo Buenísima combinación esa, eh Por si fuera Potco, Moisés no está, no está Entonces tú imagínate el panorama, el pueblo estaba que no estaba Y encima nos quedamos sin profeta, o sea, ya, 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 ya valimos Pero entonces el Señor dijo, esfuérzate y sé valiente Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas El capítulo Josué 1 es a donde tienes que ir siempre que necesites tomar una decisión importante O que estés en una situación difícil, ¿vale? Josué 1 es la fórmula perfecta de la vida Es como si te inyectan así un chute de valor así ¡Chum! ¡Valor! El pueblito lo tenía difícil Pero a veces no nos damos cuenta del poder que heredamos cuando tenemos y ejercemos fe en Cristo Él ha dicho, si tenéis fe en mí, podréis hacer cualquier cosa que me sea conveniente El Señor nos da de su poder en todos los ámbitos de nuestra vida Si ejercemos fe en Él En estos capítulos aprendemos que si guardamos los convenios que hemos hecho El Señor nos dará la victoria Él jamás nos desamparará Y podremos hallar verdadero gozo aún en medio del caos Es difícil poner a Dios primero en nuestra vida Sin embargo, vinimos a esta tierra para eso Estamos aquí para volver a escoger su plan Si bien somos valvos por gracias porque nunca vamos a ser merecedores de lo que el Señor nos quiere dar por méritos propios Sería una burla la aspiración de Jesucristo pensar que Él hizo todo y ya está Que no tenemos que hacer nada, total ya, Él nos salva Y sí, somos salvos por sus méritos, sin embargo, nada malo puede morar en el reino de Dios Y no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos Porque si bien el Señor no nos pide que seamos perfectos ahora, nos pide que emulemos su carácter Todos conocemos a personas que son discípulos de Jesucristo y ejemplos para nosotros Yo hoy quiero compartir uno La hermana Ana Plado del barrio Victoria de la ciudad de Guatemala Invitó a un joven menos activado a leer juntos el Ben Siemen Este joven en ese momento estaba en contra de la iglesia Sin embargo, la fe y luz que irradia a Ana hizo que el joven quisiera también sentir ese gozo De caminar por la senda de los convenios Gracias a su ejemplo, este joven volvió a la iglesia y empezó los trámites para ir a la misión Qué gran ejemplo de Ana de amar, compartir e invitar Vamos a cambiar la vida de las personas y de generaciones enteras con nuestro ejemplo Con simples invitaciones ¿Se te viene alguien a la mente que necesite de tu apoyo y tu influencia para acercarle a Cristo? Si no se te ocurre a nadie, ora para que te venga un nombre a la mente Buena semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!